Buenos días, soy Bárbara Bécares y os hablo desde Nonning Kitchen. Os voy a contar una semana más la situación en el norte de Bosnia y Herzegovina, en las puertas de la Unión Europea. Bueno, siento que todas las semanas vengo con malas noticias porque tristemente la situación no está evolucionando favorablemente. Incluso se podría decir que está peor si tenemos en cuenta que las personas se mantienen donde estaban, es decir, viviendo en la intemperie, haciendo colas para comer cuando viven en Lipa, escondidos de las autoridades cuando viven en Bihacho o en Cladusha. Y quieras que no, cada semana que pasa es más frustración, más cansancio, más daños para la salud. Hace unos días nos escribía un chico que mentalmente no se encuentra bien porque al final están atrapados en un lugar. O sea, las personas que viven en Lipa, las autoridades han cerrado esa zona y si quieren salir de ahí tienen que escapar. Y el escapar supone ir a esconderse a un sitio, algún tipo de fábrica abandonada, alguna casa abandonada, algún refugio de montaña. Pero pues tampoco eso ofrece ningún tipo de seguridad. Y decía que estaba, que sentía que su salud estaba también, salud física también estaba siendo muy afectada porque no está comiendo fruta, no está alimentándose bien. Al final las personas que están en Lipa no pueden acceder a su propio dinero, no pueden ir a un Western Union o a una entidad bancaria para recibir dinero. Entonces están viviendo de la caridad. Vivir de la caridad supone pues limitaciones máximas. Desde Nonning Kitchen el trabajo que seguimos haciendo es inmenso. El equipo en terreno está haciendo un trabajo pero maravilloso, increíble. Hablo yo que no estoy ahí pero porque ahí ahora mismo nadie habla castellano de los que están. Pero bueno todos los días me están comentando las novedades. Entonces están haciendo un trabajo impresionante. Tipo de que ahora hemos hecho un nuevo messenger para que la gente pueda recibir lo que necesita. Nonning Kitchen. Tenemos messengers varios donde la gente explica, bueno pues necesito cinco pantalones, cuatro camisetas, ocho mantas, tres sacos de dormir y comida para tantos días y utensilios para cocinar. Entonces el equipo queda con esa gente en un sitio a tal hora y les dan todo lo que necesiten. Entonces es un trato más personalizado y así cada uno puede conseguir lo que necesita. Y gracias a las donaciones ahora tenemos suficiente para distribuir. Entonces esta semana decidimos abrir un nuevo messenger específico para Lipa y en dos días recibió más de 500 solicitudes de amistad. Que es muchísimo si tenemos en cuenta que no todo el mundo que está en Lipa tiene teléfono porque mucha gente, bueno no lo tienen porque como ya hemos contado muchas veces desde Nonning Kitchen cuando las personas intentan cruzar a la Unión Europea se les deporta, se les devuelve de forma ilegal por parte de las autoridades croatas y muchas veces se les rompen los teléfonos para que así dificultar más la próxima vez que quieran intentar cruzar. Esta semana ha hecho muchísimo frío, ha habido mucha nieve otra vez, unos días de lluvia y así y volvió la nieve. Y hace unos días las autoridades de rescate locales de Bihach tuvieron que rescatar a seis personas de la montaña. O sea habían ido, como ya hemos hablado muchas veces, las personas que quieren irse de Bosnia y llegar a la Unión Europea no tienen acceso a ninguna vía legal, ninguna vía segura para poder cruzar. Entonces la única opción que les queda para llegar a la Unión Europea y poder pedir aquí asilo o poder empezar una nueva vida, simplemente necesitan cruzar los bosques a escondidas hasta llegar a un sitio. Normalmente la gente camina hasta Italia que pueden ser 15 o 20 días de caminata por bosques para que las autoridades de Croacia o de Eslovenia no los descubran y los deporten como es algo que pasa a menudo, las devoluciones en caliente. Entonces hace unos días seis personas se fueron a intentar esto que llaman el game, el juego y hacía muchísimo frío, la nieve estaba altísima. Claro, para salir de Bihach hay que cruzar una montaña, Kriševića, se llama así la montaña. Al cruzarla, es alta, había muchísima nieve, de repente se vieron ahí como atrapados, muchísimo frío y por miedo a morir congelados, llamaron a las autoridades y fue equipo de rescate local de la ciudad de Bihach a rescatarlos. Así las cosas, todas las semanas con noticias, pues digamos, bastante tristes, siento que sea así. Pero bueno, acordarnos que por mucho que estemos ayudando, pues al final con caridad, lo importante siempre es que denunciamos lo que está sucediendo, demos visibilidad a esta situación demencial, recordemos que todo esto es una consecuencia directa de las políticas fronterizas de la Unión Europea y que, como decimos en Nonning Kitchen, nadie necesita caridad cuando hay justicia. Así que luchemos por esa justicia, luchemos por el respeto hacia las personas. Un abrazo grande. Buenos días, soy Ana, voluntaria de comunicación de Nonning Kitchen basada en Sheet. Esta semana hemos ido a Lovnica, una localidad a unas dos horas de Sheet, a tocar de la frontera con Bosnia. Allí intentamos ir una vez al mes. Hemos encontrado unas 40 personas viviendo a una estación de tren abandonada, hemos estado hablando con ellos y hemos hecho distribución de alguna de la poca ropa que nos quedaba en el almacén. Los chicos estuvieron muy agradecidos ya que no reciben ninguna otra ayuda. Por otro lado, la policía de Sheet nos lo está poniendo todo más complicado cada vez. Esta semana nos vinieron a buscar durante nuestro día de descanso cuando nos encontrábamos jugando a volei al lado de un lago. Allí nos pidieron los documentos y expulsaron a uno de los voluntarios del país. Mirando la parte positiva, el voluntario se encontraba en sus últimos días de la labor aquí en Sheet, pero que la policía nos sigue buscando cualquier excusa para impedir nuestro trabajo aquí y deportar a los voluntarios de Nounem Kitchen. Recuerdo que en diciembre pasó una situación bastante similar con otra voluntaria y a ella la expulsaron ilegalmente en cuestión de horas, llevándola hasta la frontera de Croacia en un furgón policial. Durante la semana hemos hecho el tratamiento de Sarna a algunos chicos y hemos proporcionado duchas más frecuentemente para poder apaliar este problema. Para finalizar, hemos empezado una campaña de crowdfunding para tener fondos y donaciones y financiar la furgoneta. Recuerdo que nos robaron las matrículas de la antigua y nos atacaron rompiendo el cristal del coche de una voluntaria y también pintando mensajes racistas. Adjuntamos el link de la campaña en la descripción del vídeo. Allí podréis encontrar más información detallada y agradecemos muchísimo a todas aquellas personas que están donando y que están haciendo difusión. Gracias por escucharnos y volvemos la semana que viene con más novedades. Hola a todas las oyentes, acá Tomás, de nuevo, con las novedades semanales que nos transmiten las voluntarias del Anonym Kitchen desde la ciudad griega de Patras. Bueno, la semana comenzó con una dura acción protagonizada por la policía local. Según declararon los chicos, dos policías y cuatro hombres vestidos de paisanos con uniformes de civil entraron en la fábrica nueva alrededor de las 5 de la mañana y entraron en los sitios donde duermen los chicos a los gritos y les dijeron que tenían que irse de la fábrica. Aprovecharon para hacer un control y arrestaron a 6 personas que no tenían papeles de un total de 15 que vivían ahí. Aparentemente, los que no fueron detenidos tenían documentos que acreditaban su situación legal en Grecia. Mientras que a los arrestados se los llevaron a la cárcel de la ciudad y serán enviados al campo de Corintos en los próximos días. Ni los chicos ni nosotros sabemos por qué la policía ha actuado así después de la calma que ha habido durante los últimos meses. Sabemos que ahora mismo muchas personas están siendo arrestadas y luego enviadas a un campo o de vuelta a la isla donde iniciaron su proceso de solicitud de asilo. En este momento hay al menos dos personas en la cárcel que se enfrentan a la decisión del tribunal de ser devueltas a lesbos. Entre los presos hay un chico de 23 años que tiene un hermano de 12 años que vivía antes en una de las fábricas. Hace una semana iniciamos el proceso de asilo para ambos y es una pena que ahora uno de ellos esté en la cárcel. Junto con nuestro socio local, Kinisi, estamos trabajando para que lo dejen en libertad y que ambos puedan seguir con el procedimiento de solicitud de asilo. Ahora mismo los dos hermanos desean encontrar una salida a la situación de vivir en la fábrica y de verse forzados a hacer el game todos los días, lo cual es muy peligroso y en especial para un niño de 12 años. Paralelamente a este proceso iniciamos otra solicitud de asilo que fue aceptada. Hoy un chico de 16 años ha obtenido la tarjeta de solicitud de asilo y ya no tiene que temer porque le detengan en la calle o haciendo el game. Lo bueno es que nuestros intentos por apoyar a personas menores en sus procesos de solicitud o incluso en los procesos de reunificación familiar están yendo muy bien. ¿Y qué más estamos haciendo? Bueno, el tratamiento de la sarna. Esta semana comenzamos la segunda y esperemos última ronda de tratamiento contra ella. Hasta ahora hay unas 10 personas infectadas en dos fábricas diferentes y les proporcionamos ropa limpia, la crema de tratamiento y un lugar adecuado para ducharse. La semana pasada algunas personas de la fábrica grande consiguieron instalar la lavadora donada por Weir Packens Ann y ahora ellos mismos pueden lavarse su ropa, ya sea la infectada por la sarna o simplemente la ropa sucia. Cabe destacar que tanto los chicos como nosotros estamos muy agradecidos por todo esto. Además, por fin volvemos a estar cargados de energía. Estos últimos días han llegado dos camiones completamente repletos de latas de tomate, de maíz y judías, de aceite, de arroz, de pasta, sacos de dormir, ropa, zapatos y productos de higiene. Estas donaciones también nos las han proporcionado Weir Packens Ann y gracias a ellas podemos seguir y continuar con la distribución diaria. Así que bueno, eso es todo por esta semana, será hasta la próxima. Gracias por estar acá, es decir, del otro lado. Un saludo a todas. Hola a todas y todos, soy Uriol de Nonem Kitchen y Solidary Wheels desde Melilla. Hoy hemos recibido una pequeña gran noticia. Uno de los chicos a los que llevamos meses conociendo ha conseguido empadrarse en una casa. ¿Por qué es esto tan relevante? Principalmente por las dificultades de conseguir ese papel que para el resto de personas que tenemos pasaporte es un simple trámite. Precisamente de estos muros invisibles quería hablar hoy. Trámites administrativos para muchas personas que se encuentran en medio de su trayecto migratorio en Melilla. En 2019 la recomendación y sugerencia que el defensor del pueblo hizo a la ciudad autónoma de Melilla a empadronar a los ciudadanos que la habitan independientemente del tipo de inmueble en el que vivan. Sin embargo, esta recomendación no ha sido aplicada por la práctica administrativa de la ciudad, ignorando que la inscripción al padrón es una obligación de todas aquellas personas que efectivamente residen en la ciudad. Las trabas burocráticas que se ponen a las personas para obtener el padrón afectan a perfiles muy diferentes en Melilla. Para empezar, personas que normalmente son familias llevan mucho tiempo residiendo en la ciudad pero que tienen dificultades para regularizar su situación administrativa. También niños que por carecer de padrón no son escolarizados. Menores no acompañados que residen en los centros de menores. Y también jóvenes extutelados que ya han cumplido la mayoría de edad y que supuestamente tenían que tramitar los permisos de residencia en los centros pero no se les han tramitado. Esta falta de padrón, por tanto, implica la privación de acceso a la sanidad, al derecho a la educación, al derecho a estar debidamente empadronado y finalmente al derecho y obligación a estar debidamente inscrito en el municipio en el que se reside. Y debido a esa importancia, muchas personas en Melilla se aprovechan de la situación de personas desesperadas, cobrando cantidades de dinero inmorales para únicamente permitirles inscribirse en sus casas. Además, hay un fuerte racismo institucional, puesto que si una persona con apellidos españoles se empadrona, el trámite suele tardar uno o dos días hasta que consigue su certificado. Mientras que si una persona de apariencia o nombre extranjero solicita una alta en el padrón, suelen pasar semanas hasta que la policía local va a visitar la vivienda para asegurarse de que es verdad que la persona vive allí. Por todo ello, que hoy Karim haya podido empadronarse es una gran noticia. Para él, se le abren muchas puertas que hasta ahora estaban fuertemente cerradas por no estar empadronado en la ciudad. Puede que no entienda qué significa exactamente un certificado de empadronamiento, pero ha vivido en sus carnes las implicaciones que tiene y ha sufrido y sufre, aunque hoy un poco menos que ayer, la violencia de un sistema que excluye, segrega y discrimina por su procedencia, nombre y color de piel. Hoy, sin embargo, Karim está un poco más cerca de su objetivo. Muchas gracias por escuchar y hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!